Estamos en la puerta de ingreso al Museo de Chancay con la directora del museo, la señora Rosa Huarca, que nos va a anunciar las actividades para Fiestas Patrias. Dentro de las actividades de Fiestas Patrias destacan pues el pasacalle que se inicia a las 12 del día, luego del izamiento de bandera con las personas que van a trabajar en la exposición, en la segunda exposición de dibujo y pintura que es dirigido por nuestro pintor, el joven Carlos Oliva Muñoz. También nos estará acompañando las profesoras de los talleres productivos, todas las personas que participan de estos talleres que está liderado por doña Pilar Sánchez, doña Mónica de la Casa de la Mujer estará presente también para ese día tan especial. Estará el profesor Ortiz con el tema del teatro y cerrando con broche de oro tendremos a la Sinfónica Municipal de 8 a 10 de la noche. Señora Rosa Huarca, ¿habrá una invitación especial? De repente alguna orquesta o de repente alguna agrupación de otro distrito que va a venir a compartir esta Fiesta Patrias de aquí en Chancay? Bueno, el tema de las invitaciones de otros grupos especiales lo está viendo la Comisión de Fiestas Patrias. Nosotros estamos trabajando todo lo que vendría a ser el tema cultural, la caravana cultural insertado dentro de las Fiestas Patrias. También tendremos pues concursos, tendremos clases demostrativas para que el público, las familias completas, mamá, papá, hijos puedan participar y también disfrutar de todas estas actividades culturales que organiza la municipalidad como parte de la celebración de Fiestas Patrias. ¿Esta caravana cultural, dónde se va a desarrollar? Todos estos eventos se desarrollarán en nuestra Plaza de Armas a partir de las 10 de la mañana. Iniciarán todas las actividades, a las 11 el izamiento de bandera, a las 12 el pasacalle y continuarán todo a lo largo de todo el día hasta las 8 de la noche con la Sinfónica Municipal y bueno, artistas invitados también de Lima que vendrán por esta serenata por Fiestas Patrias. Señora Rosa Hualca, no sé si nos da a conocer o nos desmiente lo que es la información. ¿La caravana cultural también va a llegar a centros poblados? Esta caravana cultural que se hace por Fiestas Patrias aquí en el distrito en el transcurso de estos meses irá llegando en el mes de agosto a Peralvillo en el mes de septiembre al Chancayio que es el norte y en el este en el pueblo joven 28 de julio. De esta manera todo el público del distrito de Chancay tendrá la oportunidad de poder disfrutar de todas estas actividades culturales que realiza la municipalidad de Chancay. ¡Gracias!